¡Arriba! Oh, he llegado al momento que quieres tomar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano, lo entiendo y no detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal Estás en tu derecho y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí, pero no lo toques nunca así Por eso nunca beso, como a ti te beso, cuando me tropiezo ¿Será que Lirion se queda con la última silla de la categoría grupo? Sí, sí Sigamos escuchándolo, por favor Si es nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a acordar de mí Pero no lo beses, nunca lo acarices como a mí Por tu bien lo digo, porque si lo haces Te vas a acordar de mí Bueno, eso No, 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 no Pero no lo beses Pero no lo beses No, 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 no Oye, muy bueno Me gustó Me gustó Gracias por ver el video.